Cuando comenzamos una dieta, tenemos altas expectativas. Queremos bajar un kilo por semana o hasta más pero cuando no seguimos los consejos de un experto en nutrición, esto es prácticamente imposible. Vemos a las dietas como, hacedoras, de milagro sin poner un poco de esfuerzo, por ello no dan los resultados que esperamos, lee también, esto es lo peor que puedes hacer al intentar bajar de peso las dietas suelen fracasar por suspender el consumo de uno o varios grupos de alimentos, negándole con esto los nutrientes necesarios al organismo. Bajar de peso no solo hará que tu cuerpo luzca bien físicamente sino que tu estado de salud mejore e incluso aquellas enfermedades ocasionadas por la obesidad no se hagan manifiestas fácilmente. Lo que debes hacer, primero debes acudir con un nutricionista. No te saltes tiempos de comida, pues cumplir con los 5 tiempos de comida es suficiente. Es una estrategia para evitar el hambre y los sentimientos de ansiedad. La idea de un buen plan de alimentación es bajar aproximadamente medio kilogramo por semana, una pérdida mayor a 2 kilogramos por semana pone en riesgo tu salud y puede presentarse un efecto rebote. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!